El tiempo que se disfruta Es el verdadero tiempo vivido Aquí comienza una nueva etapa de la historia musical Con Davis, Davis Escobar Hoy quiero decirte que te amo mi amor Ángel de mi vida y mi ser Vida de mi vida, corazón inseparable Quiero yo tenerte hasta la muerte Amor, déjame amarte Amarte hasta la muerte Ángel de mis sueños, amor de mi vida Eres tú La razón de mi vivir Complemento de mi ser Nunca amor, me faltes Nunca amor, me faltes Amor, sé que lo nuestro es difícil Pero no imposible Luchemos hasta el final Mi dulce amor Cada segundo que pasa Y cada minuto que pasa Te amo Te amo Y te amaré para siempre Hoy quiero decirte que te amo Mi amor, ángel de mi vida y mi ser Ángel de mi vida y mi ser Ángel de mi vida y mi ser Ángel de mi sueños, amor de mi vida y mi ser Ángel de mi vida y mi ser Ángel de mi vida y mi ser La Paz, Borulón, Cochabamba, Santa Cruz y toda Bolivia. ¡Sa, sa, sa, zapateadito! ¡Sa, sa, sa, zapateadito! ¡Sa, sa, sa, zapateadito! ¡Pumete, pumete! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Así, así, así.